Como vemos aquí tenemos la lavadora de modelo 7WTW1409YMO Pero esta es la número 2 Esta tiene problemas de Que en el centrifugado golpea mucho Prácticamente El equipo funciona pero golpea mucho Entonces estamos estabilizando las bases Y estamos Las bases, los regatones de abajo El asiento Entonces les estabilizamos Y vamos a engrasar A los tensores Y los tensores son estos Si que se me complica grabar Pero Vamos a ver como les estabilizamos Y les engrasamos Y les engrasas Y les engrasas Y les engrasas Y les engrasas ¡Gracias! vamos a mandar a vaciar el tanque para poder levantarlo porque está muy pesado ¡Gracias!